El equipo está bien, está un poco dolido por los últimos partidos que hemos hablado ahora, pero bueno, la dinámica, tenemos que seguir así, el otro día fue un partido bueno yo creo, dentro del equipo tuvimos ocasiones y al final estuvieron una, nos metimos y nos fuimos con un empate que hubiera sido una victoria y esto a lo mejor hubiera sido un poquito mejor, pero bueno, hay que seguir así, nos quedan tres partidos y tenemos que dar el máximo de cada uno. ¿Crees que hay falta de confianza, que el equipo empezó a nivel psicológico, empezó muy fuerte la temporada, pero esos malos resultados y toda la situación que se ha dado? Falta de confianza no, yo creo que bueno, es una detrás de otra, parece que aquí se ha arreglado todo y aún no se ha arreglado nada, yo creo, estamos igual, estamos tres meses sin cobrar y bueno, estuviste el otro día del campo como estaba, así tampoco se puede jugar mucho al fútbol, yo creo, o sea que tenemos que mejorar todo, de nosotros hasta los de arriba, yo creo que el tema de los campos, seguimos entrenando aquí en artificial y bueno, es un poco todo. David, habéis hablado con el actual consejo, el presidente, no sé, que está al frente de la parcela, ¿qué soluciones se ha dado? No sé si se va a tomar alguna medida en el tema de los impagos, porque como dices, se pagó algo, pero a día de hoy se contribuye. Correcto, vino el otro día a tornel, estuvo hablando con nosotros y bueno, nos dijo una fecha y bueno, vamos a esperar esa fecha y a ver si se cumple todo y ya está. ¿En lo deportivo es una cuestión de que estáis, no sé si bloqueados, que es cuestión de ganar un partido a lo mejor? Eso es lo que tú dices, yo creo que es ganar un partido y yo creo que, consecuentemente, vamos a ir ganando, yo creo que es un poco el primer partido, ahora estamos un poquito ahí encasquillados que no ganamos, pero bueno, hacemos un gol y nos entra el miedo, no venimos atrás, pero yo creo que es ganar un par de partidos y yo creo que la confianza es como todo. ¿El objetivo se queda lejos, quiero decir, ahora al final lo que toca es ir partido a partido, no se mira más allá de los cuatro primeros? Eso es, no vamos a mirar, no miramos ni la tabla, ahora es por nosotros mismos, ganar el primer partido y a partir de ahí nosotros no miramos la clasificación ni nada, o sea, es por nosotros mismos ganar el primer partido y a partir de ahí tirar para arriba. A nivel personal parece que ha cambiado, ¿no? ¿Se ve un Day Fournier mucho más alegre en lo ofensivo? Sí, me está dejando ahora más libertad y bueno, la verdad es que esto me da gusto, como lo haya pasado y la verdad es que bueno, a conseguir el 100% de cada uno, que aún no estamos al nivel de cada uno yo creo y bueno, supongo que poco a poco, tampoco tengo mucho margen, está claro, pero bueno, conseguir el 100% de cada uno y hacer lo mejor posible. ¿Se está pasando factura en lo físico también, lo que decías antes del terreno de juego? Sí, es que no es lo mismo el tema de entrenar aquí que es natural, es clarísimo, este campo es mucho más duro, el tema de lesiones, por ejemplo, Huellas ha lesionado otra vez, no sé si es por el campo, es casualidad, pero bueno, estamos haciendo muchas lesiones y bueno, yo creo que también es un poco también el tema del campo, tienen que mejorar los campos de cobatilla, están mejorando, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo para que todo esto salga bien. David, el mercado está aquí a la vuelta de la esquina, ¿tu futuro pasa al 100% seguro por el Murcia? Sí, de momento sí, yo tengo mis dos años de contrato aquí, estoy contento, estoy a gusto y bueno, vamos a ver qué pasa, si cumplen lo que dicen los de arriba, todo el mundo se quedará yo creo. ¿Tienes ofertas? Son cosas que se quedan para mí y ya está.